Hola familia, te regreso aquí en la Feria Nacional Potosina donde vamos a buscar ahora bebidas ya que siempre venimos y buscamos comida o hacer bebidas en esta ocasión quédense en el video para que vean de que se trata esto saluditos familia de toda la Unión Americana de aquí de México, de San Luis Potosina vamos comenzando con este video hoy traemos los perranes venimos con los cracks ven, que te espero sin panty encima del cabotero te tengo tu condón dejamelo lleno de leche y no abundo mucha brilla cambiando una no se puede que te pongo en cuenta de mi cama que me rompo el purangual para la veñera que ya no saca mis caños saca mi mojo para la escalera con mi bella capotón y grabame parriendo afuera senta en la puerta dentro de clase en la habitación me lo meten en la puerta y a veces tengo el balcón y a veces te pongo en la cama te pongo en cuenta te pongo en cuenta en mi habitación que no nos guste en la cocina y no desiste en el balcón y no hay mucho que hay que más metes hermano hoy tenemos Arizona preparada y Rusia es que hará la ruta está parada se abrió el abro nunca pende el sol no busco la moto no llevo el maldote en mi habitación a veces no me lo metes pero ya te estoy contando más te pongo en cuenta en mi habitación pero no te la cocina y a veces te pongo en la cocina y a veces te pongo el balcón Gracias.